Después de ver tantas películas, pudiéramos decir que las historias son muy parecidas unas de otra, pero esta no, la que te vamos a recomendar a continuación tiene algo diferente, esto es La Gran Fuga. Y comento lo anterior porque no sé si vieron nuestro post ahí en Facebook, donde dijimos qué opinamos acerca de esta película. Pues para empezar, dices una historia más acerca de coches, de velocidad, acción, romance, dónde hemos visto esto. Y efectivamente te estoy hablando, como te digo, de la película Rápido y Furioso. Hacemos esta comparación, sobre todo también aparte por la temática, porque el actor principal de La Gran Fuga aparece en la última entrega de la saga. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Le gustó tanto su papel a Scott Eastwood que ahora quiere hacer su propia saga? Fíjense, lo hubieran pensado mejor y hubieran hecho un spin-off y creo que hubiera resultado más que excelente. Lo vemos junto a otro joven actor de 23 años que se llama Freddy Torp. Este actor, pues bueno, no tiene todavía mucha presencia en el séptimo arte, pero como quiera ahí está haciendo sus pininos que le llaman normalmente. Y digo, para empezar, en este gran proyecto que es el primero lanzado a la gran pantalla, es una gran responsabilidad. Ellos dos tienen buena química y hacen que de repente nos olvidemos de aquellas otras tantas películas. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar también está Ana de Armas, esta chica guapísima, que anteriormente la vimos en este año justamente en Blade Runner. Y ahora la vemos dentro de los coches, de la velocidad. Aunque fíjense que si hacemos también esta comparación, esta tiene menos. ¿Saben con qué otra película la podemos comparar con la estafa maestro? Claro, te cuenta la historia que ellos son estos dos hermanos. Medios hermanos no son hermanos que se dedican a robar coches, pues a personas millonarias que son muy excéntricas y compran coches clásicos. Eso sí, de repente se avientan una lista de coches que digo, o sea, ¿cómo puede ser posible que la gente sepan los datos, el tipo de motor, compañía, hace cuánto no se producen? Saludo para toda esta gente que son amantes de los coches. Pero ellos no están solos, ellos cuentan con un grupo de personas, de ladrones también supuestamente experimentados, sobre todo en el volante, que los van a ayudar en diferentes ciudades para hacer estos robos. La cinta, como te digo, gracias a este twist que de repente no te esperabas tranquilamente, tú la vas a poder disfrutar. Ya se encuentra en cartelera, nosotros le vamos a dar, estuvimos pensando, y durante toda la película, dos, 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 y al final, tres. No sabemos si sea el inicio de una posible saga, como lo es Rápido y Furioso, pero creemos que las historias de estos dos medios hermanos pinta para mucho. Protagonizada, te repito, por Scott Itzwood y por Freddy Torp, esta cinta ya nos llega en cartelera. Y si este video te gustó, por favor, darle like, acuérdense de suscribirse, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Este comentario que voy a hacer a continuación lo habíamos hecho, pero recuerden que YouTube tiene ahí una opción que es la campanita y este te va a permitir recibir todas las notificaciones cada vez que nosotros subamos videos. Por supuesto que vamos a tener mucha información de todas las personas que cumplen años, por supuesto famosos de Hollywood, vamos a tener películas clásicas, vamos a tener recomendaciones. Los viernes hay memes para que no se los pierdan y sobre todo los versus, gracias a todas las personas que participan constantemente en todas nuestras dinámicas. Y está por acabarse el año, pero nosotros estamos muy contentos porque iniciando este 2018, en los primeros meses, vamos a estar celebrando nuestro aniversario para que no se les vaya a olvidar y nos feliciten, ya se van a enterar de todo lo que tenemos preparado en nuestro aniversario. Nuestra recomendación termina acá, pero no sin antes nos despedimos de todos ustedes. Mi nombre es Jacinto Vázquez y esta como siempre fue una producción de Arturo Faz. Nos vemos, hasta la próxima.